qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del mantenimiento o composturas de mi volkswagen sport van modelo 2007 aplicación para suran en argentina puede también aplicar para el lupo y el próscox si vienen con ese complemento que voy a mostrarles en este vídeo bueno ahora de qué se va a tratar en las sport vano suran en el baúl o quinta puerta viene un foco de cortesía que pues aparentemente sirve para alumbrar lo que viene siendo este el baúl pero lo que no tomaron en cuenta los los de ingeniería de volkswagen es que pues este foco sinceramente no alumbra al 100% yo la verdad si batallo porque por ejemplo para ir a comprar mandado o no sé la verdad si requiero más luz porque quizás por ejemplo donde yo esté en el momento en el alumbrado público pues no me favorece y la verdad pues si necesito más intensidad de luz y pues esta luz de cortesía sinceramente no me va a ayudar ahora la idea que yo traigo es adaptarle estos focos led que acabo de adquirir este lo acabo de comprar pero este también se lo voy a adaptar porque lo tenía ya ahí lo tenía guardado para cualquier ocasión y pues aprovechando lo voy a requerir pues bueno continuamos bueno ahorita para comenzar primero hay que retirar lo que viene siendo lo que viene siendo la plaquita que está pues la verdad verdad sale aunque sea si tiene la uña larga pues adelante verdad pero si no con un desarmador sale y obviamente para evitar que no consuma la batería aquí tenemos este dos dos agarraderas que igual voy a ver si me lo permite este bueno nada más este se jalan al mismo tiempo para atrás y sale directamente este el arnés o clavija bueno miren ya los jale ya nada más es cuestión de sacarlo y como ven pues ya nada más es cuestión de jalarlo y sale fácilmente este tiene un foco de pellizco si no me equivoco es de los que utilizan por ejemplo para los cuartos para las ópticas o calaveras delanteras pero bueno esto no lo voy a esto ahorita no lo voy a destapar pero lo retire para que igual el foco no se mantenga encendido y me pueda dejar trabajar sin preocuparme de que se vaya a bajar este la energía de la batería pues bien amigos miren la idea que yo tengo y si me lo permite es colocar aprovechando los cables que energizan el foco original de agencia de este arnés lo voy a aprovechar para ponerlo aquí en esta parte obviamente mi idea es ponerlo atornillado y que quede energizado también voy a ver la posibilidad de poner otro igual agarrándolo de la misma línea para este lado la verdad desconozco por donde pueda yo meter el cable pero voy a ver la posibilidad de que me quede oculto y obviamente me quede estético continuamos bien amigos antes de continuar voy a hacer una pequeña modificación a este foco que le voy a adaptar al baúl de la sport van o suran de mi volkswagen en este caso yo voy a utilizar como les comenté este foco compré obviamente un poco más de material en este caso voy a utilizar este cable del más delgado si no me equivoco es calibre 18 voy a utilizar cautín soldadura de estaño este obviamente el cautín ya lo tengo preparado y pues la idea aquí ah y también este poli trech que es una es un tubito termo encogible que sirve para seguiar cables en este caso lo voy a hacer para hacer dejarlo un poquito más estético y obviamente no dejarlo tan tan bultoso este la unión de los cables en este caso hay que también tener mucho cuidado porque estos cables llevan una polaridad positivo y negativo que de hecho lo marca aquí al momento de la instalación ok lo primero que vamos a hacer es más o menos detectar cuánto poli trech vamos a utilizar para el sellado del cable porque voy a utilizar cautín porque no voy a no voy a enredar el cable ni lo voy a amontonar como clásicamente muchos lo hacen aquí la idea que yo traigo es unir con cautín las dos partes y obviamente sellarlo con poli trech bueno primeramente vamos a unir los cables aquí ver más o menos cuánto es lo que voy a ocupar de poli trech que en este caso pues le voy a dar una longitud que será un par un centímetro dos centímetros más o menos de longitud lo corto primero lo voy a introducir y ahora sí vamos a unir estas dos partes con cautín en este caso utilizamos un poquito de soldadura obviamente tenemos a la mano preparado el cautín de hecho tuve que ingeniermelas para poner el celular no tengo tripié pero pues ahí lo puse este entre un par de cajas bueno primero primero vamos a calentar el cable con soldadura obviamente para dejarlo previamente preparado vamos a en soldar las dos partes vamos a asegurarnos que la soldadura de estaño cubra completamente el cable que no nos quede en alambre suelto si no no va a servir ok amigos bueno ya tenemos el cable en soldado y ahora procederemos a recorrer la manguera de termofil que vamos a ocupar obviamente tienen que asegurarse que la manguera de termofil este cubra lo que viene siendo todo la parte en soldada este para que quede cubiertamente el cable totalmente protegido en este caso ahora vamos a quemarlo un poquito para que el para que encoja y haga su función de sellado y recubrimiento nada más hay que quemarlo un poco para que nada más nos haga esta función y repetimos el mismo procedimiento para el siguiente cable igual hacemos lo mismo para el segundo como les comenté igual un poquito de soldadura de estaño cualquier cosita nada más para que agarre los cables igual le metemos su cubierta de termofil más o menos unos 2 centímetros igual yo ya corte el cable alrededor de unos 10 centímetros que es lo que más o menos tengo pronosticado utilizar nos cercioramos que nos quede para requemarlo ok ya que lo tenemos dentro igual hacemos la misma lo quemamos el termofil hasta encogerlo obviamente no dejarle la flama mucho rato porque si se llega a quemar el termofil inmediatamente encoge y hace su función de sellado y así es como queda así es como debe de quedar bien amigos bueno aquí ya quedó totalmente hecho el trabajo obviamente que bueno hay una cosa que no les comenté de cámara pero traigo un tubo de termofil de un diámetro un poquito más amplio déjenme ver la medida según la medida es de 6.4 diagonal 3.2 aquí esta lo utilice para unir totalmente los dos cables y aquí la idea también sería para que no me queden estos cables bailando tengo este tipo de cinta esta cinta es como la de aislar pero esta es de tela no recuerdo el nombre del material pero este si me acuerdo un poquito más adelante se los comento pero este tipo de tela es la que utilizan este en las fábricas en las fábricas de conducciones automotrices para aislar los cables y se protejan también de la temperatura bueno aquí que vamos a hacer aquí prácticamente le vamos a hacer un efecto cadena para que nuestro cable no queden bailando los dos polos si me llegaran a preguntar donde se consigue este tipo de cinta de verdad no les sabré decir porque esta cinta a mí me la regalaron tengo un compañero de trabajo que trabaja en una empresa automotriz donde se dedican este a hacer conexiones automotrices no es como la cinta de aislar es una cinta de tipo tela igual déjenme ver si prendiendo el foco de aquí adentro lo puede reflejar miren es este tipo de cinta la verdad no recuerdo cómo se llama esta cinta esta cinta nada más la utilizo para estos casos porque los cables este automotrices de la volkswagen también vienen en unas en algunas partes este vienen cubiertas con esta cinta y según esta cinta sirve para protegerlos de la temperatura así es como me debe de quedar para una mayor protección la marca de esta cinta es cetoplast bueno por el momento ahí le voy a dejar para utilizar estos dos y al ratito también cubrirlos ok al terminar de cubrir mi cinta al cubrir este mi con cinta el cable perdón ahora vamos a proceder con la perforación para instalarlo voy a utilizar estas dos pijas que tenía ahí resguardadas en mi en un cajón de pura tornillería que tengo ahí arrumbado obviamente dándole utilidad para empezar a hacer el trabajo bueno amigos antes de continuar voy a hacer la prueba para ver si encienden obviamente como les comenté este tipo de foco tiene una polaridad ok bueno miren como acaban de apreciar si trae polaridad obviamente como les comenté y la idea es poner uno aquí para que me alumbre este me alumbre el baúl por completo y obviamente también la idea es poner uno del otro lado ok 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 bien amigos ahora como les había comentado la idea es ponerlo de este lado obviamente aquí ya le hice una pequeña perforación para introducir el cable en este caso vamos a utilizar una broca para hacer la perforación para que entre el cable por dentro y hacer la debida conexión esto lo vamos a perforar con mucho cuidado para no dañar algún componente que tenga dentro en caso de que no entre el cable nada más es cuestión de bocinarlo un poco y hacer el debido acomodo vamos a probarlo primero denme oportunidad ok bueno vamos a bocinarlo un poquito más porque con la puesta de la cinta queda un poquito más grueso esto lo hago porque no tengo una broca más gruesa pero igual si ustedes tienen una broca más más gruesa no sé tres octavos más o menos lo pueden utilizar yo nada más este esta es una referencia de hecho miren acaba acabo de notar que ya entró obviamente lo voy a sacar por el lado donde está el arnés donde está este la luz original de agencia ok vamos a vamos a bocinarlo un poquito más ok vamos a bocinarlo un poquito más obviamente que si queda con cubiertas de rebaba alrededor pues nada más es con cuestión de que con una navajita lo rompamos ahora si miren ahora si miren ya entro sin problema ah obviamente hay que sacar el cable igual lo pude con sacar con los dedos si no lo pueden sacar este utilicen un alambre para que lo jalen miren esta es la idea ponerlo así ponerlo así y ponerle un par de pijas obviamente las pijas que voy a introducir son estas así lo voy a dejar obviamente estos focos traen este traen adhesivo pero se lo voy a retirar por lo mismo de que lo voy a atornillar y ya prácticamente al tenerla atornillado le voy a conectar los cables y obviamente estas salidas las voy a utilizar para poner voy a ver la manera de atravesar el cable para el otro lado y poner este que me falta nada más que este es otro diseño pero este lo voy a aprovechar para no comprar otro y este conectarlo obviamente para ponerlo voy a utilizar una punta de desarmador de cruz lo voy a meter con el taladro con el taladro nomas permite un momento listo ahora este tornillo esta pija vamos a meter el primero denme un segundo denme un segundo por favor amigos miren ya lo ya lo puse el primero este nada más que pues hice un hallazgo lamentablemente me iba a faltar más cable y tuve que hacer una pausa para irlo a comprar compre del mismo calibre nada más que en esta ocasión color negro a la cual pues voy a hacer una modificación ligera pero no hay mucho problema igual aquí como perciben este listo este ya ya este puse el primero ya lo aprendí no hubo ninguna incidencia pero igual ya hice la segunda perforación como ustedes ven este para meter el otro cable porque como les comenté la idea es ponerlo de este lado en la parte de abajo la ahora viene lo más complicado como atravesarlo entonces este continuamos bueno para empezar a a meter el cable en modo oculto necesito remover o nada más este que me de chance de meter el cable por aquí este este plástico por la cual vamos a retirar ese tornillo por la cual vamos a utilizar un dado de medida 516 obviamente aquí aflojó igual si lo pueden quitar con la mano pero bueno ahorita está un poquito duro este cable este cable en sí olvide comentarles que lo tuve que trenzar con con cinta este igual es opcional cualquier tipo de cinta que puedo utilizar de preferencia de aislar nada más que pues yo tenía esta cinta resguardada y pues de una vez aproveché la oportunidad para utilizarla en este cableado también también vamos a quitar un tornillo que viene oculto en esta zona espero que lo alcancen a ver también este lo vamos a retirar bueno ahorita ya estoy pasando nada más es cuestión estoy pasando ya el cable nada más es cuestión de como les dije quitar los dos tornillos que les menciono jalarlo un poquito usar tu otra mano ya está este cable ya lo estoy empezando a pasar por aquí amigos como ya tenemos como ya tenemos atravesado el cable por este lado ahora lo vamos a atravesar de este lado lo único que hay que hacer como ya tenemos ablocados unos tornillos nada más es remover un poco la cubierta de este lado y obviamente aquí nos damos cuenta que tiene una grapa espero me permita tiene una grapa que se puede quitar fácilmente aquí se ve el cable donde lo voy a pasar de hecho prácticamente pues aquí ah ya se me fue para ya se me fue para abajo pero bueno miren es de la manera que podemos pasar por el momento el cable listo amigos ahorita ya por el momento quedó pasado el cable de este lado a ver déjenmelo usar bien listo ya quedó pasado el cable de este lado cabe constatar que hay una grapa como les comenté hace un momento en esta zona y también se siente una grapa de esta zona donde estoy alumbrando porque me di cuenta porque no salía esto hasta que sentí que se desgrapó algo y si efectivamente me di cuenta no lo puedo mostrar con el celular la cámara del celular porque trae una grapa entonces a la cual este vamos a continuar con el cableado oculto ahora de este lado de esta cubierta cabe señalar que también se me pasó comentarles que hay que quitarle estas tapas estas tapas vienen de esta forma y con un desarmador igual con la mano se quitan así de esta manera y no se les olvide atornillar la cubierta el tornillo que va de este lado y el tornillo que va en esta zona donde está señalizado mi dedo igual para retirar esta cubierta lo mismo no retirarla sino nada más para que nos deje maniobrar quitando este tornillo y el tornillo que se encuentra oculto en esta parte ok amigos bueno ahorita ya removí esta cubierta y también por recomendación retirar el gancho de este que va de este lado para poder maniobrar porque aquí si va a estar un poquito más complicado para meter el cable pero igual nada es imposible vamos a ver este que se me ocurre para hacerlo lo que se me ocurre ahorita al principio es meter este una broca de este lado hacer perforación para el tamaño del cable y pues la verdad batallar un poquito metiendo la mano de este lado para poder este meter el cable continuamos ok amigos pues bueno ahorita lo que voy a hacer es sacar las terminales con la ayuda de esta herramienta que es realidad es una pica sirve para retirar las conexiones sirve para retirar este el arnés sin necesidad de romper el cable la idea es para evitar romper el cable bueno tratar de hacer eso voy a retirar terminal por terminal y conectarlo y ensoldarlo bueno para retirar utiliza esta herramienta en realidad aquí primero lo que hay que hacer es levantarlo y como esta tiene dos ranuritas que vienen siendo estos huequitos introducimos la herramienta con mucho cuidado en cuanto asentamos en cuanto asentamos que hizo clic retiramos la terminal listo igual con la otra bien amigos aquí lo que hice fue hacerle un pequeño corte al caucho para poder meter un poquito de poli stretch y ahora vamos a enredarlo junto con el cable que va al positivo recuerden que estos focos led llevan una polaridad positiva y negativa asegúrense en primero cual es el positivo y cual es el negativo y luego metemos un poquito un poquito de poli stretch o igual pueden ponerle cinta de aislar y aquí empezamos a quemar para que vaya agarrando la forma de forma déjenme acomodo bien hasta que vaya encogiendo y agarrando forma esto sirve para cubrir el cable de cobre debería de llevar el que tenga el diámetro un poquito más delgado pero como no quiero cortar la terminal la terminal original vamos a moldearlo hasta que quede listo y lo introducimos en la terminal y así hacemos igual al segundo cable y como les comento y al terminar introducimos su terminal como estaba y hacemos el mismo procedimiento para el cable café para meter este que viene siendo el de tierra ahora voy a hacer algo extraordinario aprovechando que fui a comprar el cable que me faltaba compre esa terminal macho y hembra de tipo de tipo de tipo cilíndrico para que lo voy a ocupar bueno quizás a lo mejor pudiera haberle puesto un botón es opcional pero yo lo voy a dejar de esta manera para que me sirve si un día se me llegara a dañar estos focos y tenga la necesidad de sustituirlo nada más es retirar retirar el foco original la mica original y nada más desconectarlo para hacer el cambio porque obviamente el apagado y el encendido lo voy a mantener directamente desde la apertura y cierre de cajuela por la cual voy a cortar un tramo en este lado para que quede así y cortar la corriente bien amigos pues ya quedó pero a pesar de que decía yo que no le iba a poner cinta de todos modos si le puse para que no quedara tan bromoso el cable igual como les comenté este es el este es el conector porque lo voy a dejar así porque necesito terminar de conectar los que están de este lado igual ya tengo el cable ahorita ya voy estoy por instalarlos estoy por instalarlos y pues bueno lo que les comentaba esto nada más es para en caso de que cambie uno de los focos nada más en vez de desconectarlo de aquí porque ya viene directa la corriente y el corte de energía es directamente a la apertura y cerrado de puerta ya nada más hago esto pero esto obviamente va a quedar oculto hubiera preferido haberle puesto un botón de encendido y apagado pero como repito el apagado y encendido va a ser desde la apertura y cierre de puerta esto nada más lo voy a utilizar a futuro para cuando cambie uno de los focos y obviamente este quedaría energizado pero nada más es cuestión de quitarlo y ya no queda encendido ahorita por el momento lo voy a dejar desconectado y verán el resultado final pues bien amigos terminé terminé la instalación pues bueno así me quedó de hecho olvide comentarles que cuando fue a comprar el cable de una vez compré otro igual para hacerlo juego y este es el que les comenté que lo tenía resguardado desde hace ya mucho tiempo y pues de una vez le di utilidad ahora este todavía aún no pongo su foco que igual si se lo pongo va a encender normal déjenme ponerlo a ver si me deja una mano listo ok pero obviamente pues no están encendiendo estos focos porque les comenté que tengo aquí unas terminales para cortar corriente en este caso déjenme las pongo de una vez ok así es como queda iluminado obviamente pues ya ingreso sus cables y como les comento esto lo voy a ocupar para cuando me falle una de estas lamparitas pues nada más la desconecto y pues obviamente el foco de agencia pues nada más este igual lo desconecto de su redes ahora lo ponemos en su lugar si esta algo un poquito complicado para meterlo permítenme listo ahora si ya quedaron las iluminaciones así es como quedo bueno también quería comentarles estoy en proceso de instalar mi sonido obviamente pues voy poco a poco porque pues no tengo mucho presupuesto pero poco a poco ahorita estoy con los cables después hago un video en la cual este probablemente no venga muy completo porque ya voy muy adelantado lo que pasa es que bueno el que se la ha rifado solo para la instalación pues sabe lo complicado que es y menos no tiene ayuda por ejemplo para sostener la el celular para que le tomen video todo lo estoy haciendo yo pero bueno miren ese es el resultado final de la iluminación así es como queda así es como queda bueno amigos pues eso es todo déjenles muestro la parte de abajo como queda ahora sí tengo totalmente alumbrado mi baúl déjenme apagar el foco de mi cochera para que se aprecie un poco mejor bueno ahorita como ven está apagado los focos totalmente de mi cochera y pues así queda alumbrado el baúl ahora sí puedo estar más tranquilo porque desafortunadamente con el foco de agencia lamentablemente no alumbraba al 100% y pues la mera verdad no no me gustaba por la cual decidí hacer esta acción tome la decisión de modificarlo de esta manera este bueno les comentaba donde sí tuvo un poco más de complicación fue a la hora de poner estos focos porque la verdad si hay que destapar y pues obviamente por aquí tuve que pasar el cable tuve que pasar por aquí el cable y como estos este tipo de este tipo de focos vienen este en serie no tuve ningún problema igual el cable pues ya quedó totalmente oculto y lo tuve que pasar por aquí lo tuve que pasar por aquí y obviamente pues si está algo complicado este vehículo para hacer una instalación de este tipo yo bueno de mi parte eso es todo yo espero que les haya gustado el video y que les sirva como referencia y pues nos vemos en otro video muchísimas gracias y saludos para Club Suran de Argentina para Proyecto Lupo de mi camarada Frodo Andrés Palacios a todos en general este ahorita ya terminé algo cansado porque la verdad si me aventé este si me si me aventé buen rato y la verdad terminé cansadillo pero bueno ya próximamente les digo voy a tener equipo de sonido en mi Sportband este y ya les daré unos tips este para la instalación y unas recomendaciones este por si gustan la próxima vez ver mi video muchísimas gracias que tengan buen día buenas noches buen fin de semana no se a que horas estes viendo este video muchísimas gracias y hasta la próxima